A la una, a la dos, tres, cinco ratoncitos salen de la cueva, juegan de los cinco, juegan a la cueva, rapidito, 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 de pasita, juegan, juegan a la cueva, cuatro ratoncitos salen de la cueva, mueven el hocico, juegan a la cueva, Tres ratoncitos salen de la cueva Mueven el hocico, juegan a la rueda Despacito, juegan a la rueda Tres ratoncitos salen de la cueva Mueven el hocico, juegan a la rueda Despacito, despacito, rapidito Juegan a la rueda Y uno Un ratoncitos salen de la cueva Mueven el hocico, juegan a la rueda ¿Cómo juegan? Rapidito, 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 rapidito Despacito, despacito Juegan a la rueda ¡Muy bien! ¡Gracias!